Y el motivo de este comunicado de prensa es atender a las dudas que han surgido entre la audiencia. Gracias a la incursión del personaje senador, es una serie, parodia y una sátira política que se ha colocado en el gusto del público local, nacional e internacional. Mi nombre es Judith González, soy licenciada en arte teatral, soy madre soltera, pero sobre todo soy mujer. Bien, Claraluz Flores, candidata a la gubernatura del estado de Nuevo León por el partido Morena y su equipo legal, al parecer no entiende que quienes nos dedicamos al teatro estamos pasando por una situación terrible desde que cerraron los aforos. Es increíble como muchas veces entre mujeres, en lugar de echarnos la mano, nos ponemos el pie. Es increíble que las mujeres que pretenden gobernarnos sean quienes desde ya busquen la censura, la intimidación y los recursos legales que tienen a su disposición para impedir no solo la libre expresión, sino la oportunidad de llevar alimento a la mesa de mi casa. Yo tengo derecho a manifestar y difundir mis opiniones. Nadie tiene derecho a impedir mi libertad de expresión, y más en el marco del paro nacional y el Día de la Mujer. Gracias. Gracias. Gracias.